Esta es la decimoquinta iniciativa que traen el PP y Ciudadanos en esta legislatura para apoyar la democracia y el orden constitucional en Venezuela, condenar las violaciones de derechos humanos y pedir que sean objeto de una investigación independiente. 15 sobre Venezuela, ninguna entre los dos sobre el salario mínimo. ¿Saben cuál es el problema? Que es mentira, que eso no es lo que quieren. Durante años el Partido Popular ha utilizado la crisis en Venezuela como cortina de humo para tapar sus escándalos de corrupción hasta el punto que hoy en España todo el mundo sabe que cuando un portavoz del Partido Popular dice Venezuela hay algo de lo que no quiere hablar o que quiere ocultar. Y para criminalizar a sus adversarios políticos, llegaron ustedes a utilizar como una mafia el Ministerio del Interior fabricando informes falsos para desacreditarnos sin que nadie haya asumido responsabilidades por ello. El problema es que ahora están haciendo ustedes algo mucho más grave. Todo el mundo sabe que la única solución, la única salida pacífica a la crisis que vive Venezuela pasa por la negociación política. El problema no es que ustedes no apoyaran ese proceso. Es que se han dedicado a obstaculizar por todos los medios cualquier forma de negociación o de diálogo. Y su única propuesta en una carrera en ninguna parte con ciudadanos para ver quién es más irresponsable es seguir asfixiando la economía de Venezuela con sanciones que provocan el éxodo de sus gentes generando una situación insostenible en el país. Ahogar el país con sanciones, criminalizar el diálogo, bloquear cualquier intento de negociación o solución pacífica equivale hoy a preparar el terreno para un golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos cuyo objetivo no va a ser defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela sino controlar las mayores reservas de petróleo del mundo. Uno se preguntaría cómo pueden ser tan irresponsables si no sonara en esta tétrica vuelta de la aznaridad tan dolorosamente familiar. 280.000 muertes costó la guerra del señor Aznar para defender la democracia y los derechos humanos en Irak. Han pasado 15 años y sigue muriendo gente cada día. Los responsables de aquellas mentiras deberían estar sentados ante un tribunal. Piden que se garantice la sanidad a las personas que vienen de Venezuela a España. Si no la han tenido es porque se la quitaron ustedes con el Real Decreto del año 2012 que después apoyó Ciudadanos y si la recuperan es gracias a la lucha por la sanidad universal en este país. Piden que se les ofrezca protección migratoria cuando llegan a España cuando entre el año 16 y el 17 la pidieron 14.000 venezolanos y venezolanas y ustedes de 14.000 expedientes concedieron 19. 19 de 14.000. Son ustedes quienes no se la han dado. Pero ¿cómo se atreven ustedes a hablar en esta Cámara de Derechos Humanos cuando todavía resuenan en esta tribuna los 10 segundos, 10 segundos de 24 minutos que dedicó el señor Casado a hablar de Jamal Khashoggi, el periodista descuartizado por los servicios secretos saudíes? Cuando 8 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para comer en Yemen por una hambruna utilizada como arma de guerra por Arabia Saudí y 20.000 han muerto en bombardeos donde se utilizan las armas que ustedes vendieron a ese gobierno. ¿Cómo hablan de ayudar a personas que huyen de la miseria cuando miraron hacia otra parte mientras 15.000 personas se ahogaban en nuestro mar Mediterráneo huyendo de guerras que ustedes apoyaron y no dijeron nada mientras Trump metía en jaulas a niños de 5 años en la frontera como si fueran animales? Si ustedes han elegido sumarse a Trump, a Salvini, a Orban y a Bolsonaro en esa internacional del odio les auguro que España les va a cerrar el paso. Y a las mujeres de Brasil, a las minorías étnicas y raciales, a las personas LGTBI, a los demócratas que hoy temen por su suerte, les decimos que España no les va a dejar solos, que nuestro pueblo va a estar a su lado.